Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me veis cada semana un besazo enorme, mi nombre pues eso es Elena, estamos en el canal de belleza, tengo dos canales, el otro es el canal de blog que se llama Familia Bombona, se lo dejaré por aquí arribita por si te quieres pasar por allí para no perderte nada de mi día a día, de más marujeos, de más cosas de la casa. Bueno, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Os traigo un super haul de Shane, porque este mes de junio no había subido todavía un haul de Shane. Deciros que yo trabajo con Shane, que siempre colaboro con ellos, pero en esta ocasión me he gastado yo mis euros y he comprado un montón de cosas que tenía muchas ganas de tener ahora de cara al verano así que si no te quieres perder, de todas formas tengo código de descuento y tal que ahora te lo dejaré todo por pantalla, te lo diré por si te quieres tú ahorrar algo pero que sepáis que estas cosas en concreto, este vídeo no está patrocinado para ellos, sino que yo me he gastado mis lereles. Así que si no te quieres perder todo lo que he comprado de cara al verano, de cara a las vacaciones, de cara al buen tiempo pues todo el super haul del mes de junio quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo Bueno chicas y chicas, como en este vlog os voy a enseñar muchas cositas de verano bikinis, bañadores, ropitas ya de verano no podía dejar de recomendaros la mejor rutina los mejores productos para el verano y mi consejo es que os protejáis del sol ¿Por qué? Porque a veces cuando somos más jóvenes nos creemos que poniéndonos en el sol sin crema nos vamos a poner más morena, nos vamos a broncear antes y es mentira, eso no es verdad poniéndonos factor de protección solar nos bronceamos antes, tenemos un bronceado más uniforme no nos quemamos, no nos despellejamos no hacemos aberraciones con nuestra piel y sobre todo con nuestra cara y os lo digo yo, que ya he pasado por todas las fases los años ya te dan experiencia y bueno, en esta ocasión como sabéis soy embajadora de Yepoda y os tengo que enseñar dos productos que a mí me encantan que ya llevo utilizando muchísimo tiempo y uno que han reformulado siempre me mandan sus últimas novedades y contaros que el año pasado ya sacaron la crema protectora solar de SPF de 30 pues lo han reformulado, han dejado la de 30 pero también han sacado una con factor de protección 50 y es que muchas pedíais que tuviese un poquito más de protección pues os han hecho caso y han subido, han hecho otro pues otro botecito de protección solar con la protección más aumentada es una pasada ¿qué me gusta a mí de este producto? que te lo echa y no te da el aspecto blanquecino la grasa, que luego te sale el aceitillo con la cara te lo puedes echar de diario no solamente cuando vas a la playa o a la piscina yo me lo echo de diario invierno, verano, el día nublado, como sea este es tu mejor aliado anti-envejecimiento pero vamos desde que tienes 18, 17, 16 a los 30, a los 40 a la edad que tengas de verdad, como consejo de buena amiga todos los días, tu protección solar esta en concreto me gusta mucho porque tiene un acabado uniforme os la enseño ahí tiene un poquito veis que tiene como color y eso lo que hace es no es una BB Cream es tu crema solar que te unifique el rostro te unifique la piel se absorbe completamente muy rápido no te deja aspecto grasoso ni manchas blancas te puedes maquillar encima tiene un olorcito a no a crema de playa porque esas son las que te dan más grasa sino a cosmética a crema limpio a cosmética me gusta mucho como huele el acabado es muy ligero se absorbe rápido ya os digo además chicas no sé si lo sabéis pero el calor reseca hace la piel más grasa y agranda los poros así que cuidado con esto así que estos dos productos son mi combo perfecto este para hidratar tienes hidratación durante 24 horas te lo aplicas donde quieras sirve de tónico sirve de hidratación de tónico y como fijador del maquillaje hidrata tu rostro en el momento que quieras y este para proteger hidratar y proteger así que esta es mi combinación perfecta os la recomiendo mil por mil que sepáis que la crema solar la tenéis en versión mini bueno las dos cosas las tenéis en talla mini por si no estáis convencidos no queréis aseguraros podéis comprar la versión pequeñita y si os convence pues ya os compráis el tarrito grande yo ya os digo que llevo dos años más de dos años utilizando los productos de Yepoda y estoy súper encantada con ellos y deciros que ahora me han dado un código de descuento del 40% de descuento Elena40 lo pondré por pantalla Elena con H y todo en mayúsculas y juntos además chicas si no os convence los productos tiene garantía de devolución de 30 días y os hacen un 40% de descuento en toda la web así que es el momento de probar estos productos si estabas dudándolo y nada que os dejo con el vídeo bueno chicas y chicos como estaréis comprobando tenemos nuevo micro y es que tengo que darle las gracias a Holyland porque ellos son los que me han mandado estos micrófonos os voy a hablar un poquito de estos micro estoy encantada espero que se esté escuchando el audio mejor porque me dijisteis en varios de los vídeos que se escuchaba como muy estridente que se escuchaba muy fuerte que se escuchaba como con eco que no lo escuchabais bien así que espero que con este nuevo amigo que me he incorporado yo pues que lo estéis escuchando súper bien en esta ocasión os voy a enseñar dos tipos de micrófonos que son los que yo me he cogido uno es el Lark C1 que yo lo he cogido para el móvil para cuando grabe o haga los tours por las tiendas la temporada nueva de verano o el tour de la rebaja que me metan los probadores que hable con vosotras pues este me va a venir fenomenal porque es también de pincite igual que este pero va enganchado yo lo he pedido para iPhone porque mi móvil es iPhone pero lo tenéis también para Android lo podéis elegir ese se llama el Lark C1 súper recomendable voy a dejar los enlaces en la cajita de información vale y el link a la tienda para que le echéis un vistacillo si os veis que os gusta hay en varios colores en negro en blanco en lila yo el que llevo ahora mismo es en color lila lleva el peluchito se lo puedes quitar y poner el peluchito para que con el viento y el ruido pues se escuche mejor y a irle en fin que son una pasada y también he escogido el Lark M1 que es el que está funcionando ahora mismo en la cámara que es para equipos de grabación para cámaras para blogger sirve para bueno graba en HD audio 48K en HD 48K en HD 48K en HD hasta hasta el último ruido más suavecito pero el que tú aunque estés hablando bajito se escucha no el ruido exterior o sea que te capta tu voz es una pasada este lo mismo trae dos pinzas por si hay dos interlocutores está haciendo una entrevista o algo que se escucha a las dos personas hablar y luego va el otro aparatito que es el que está encima de la cámara que es el aparatito este más grande y pues bueno sirve para hacer directos en Youtube para hacer blog para hacer podcast y para live streaming ahí podéis ver que sirve un poquito para todas estas cosas y pues sería este el aparato estoy encantada de la vida con él y bueno espero que mejore mucho la calidad de los vídeos y del audio porque sé que me lo habéis pedido y ahora ya sí que sí nos metemos con el haul bueno chicas voy a empezar he pedido cosas para la playa he pedido cosas para mí he pedido cosas para mi niña creo en fin he pedido cosas variadas lo primero que os enseño es que me he vuelto loca pidiendo este tipo de artilugio diréis esto que es Elena que floripondio es este pues me voy a probar uno no me voy a probar más porque es que ya me estoy viendo que voy a estar todo el vídeo bueno este en concreto yo me lo esperaba más fino y como he pedido varios ahora veréis este por dentro es tela de raso que te cuida muchísimo el pelo y por fuera lleva este floripondio que me recuerda mucho a la africana que llevan este tipo de artilugio yo esto lo quiero para la playa para el verano ¿por qué? porque el sol no sabéis lo que maltrata el pelo bueno yo ya tengo mi spray que cuida todo el cuero cabelludo de Essen y cuida el pelo pero para las horas de pleno sol pleno sol que te quieras bañar y que no quieras que te dé el sol directo porque además el agua del mar y todo estropea muchísimo y tengo el pelo ahora más sano que nunca más largo y el color que me encanta y no quiero estropearlo y además me lo quiero dejar bastante más crecer más pues me he comprado esto para todo el verano me lo voy a poner bueno ahí lo veis es un poco ya os digo africana total lo he cogido grande porque bueno esta es ya única pero que esto te cabe aquí todo el moño de pelo bien grande dentro y esto lo quiero evidentemente todo el pelo recogido dentro y que solo se te vea esto esto o sea el pelo no el pelo está todo dentro imaginaroslo porque solo se vea lo que es el floripondio y yo creo que con tus bañadoras y tus bikinis vas súper guapa y vas con la cabeza adornada no se te pone el pelo bofadísimo y luego si te quieres quedar por la noche a darte una vuelta en el chiringuito a cenar en la playa y tal pues no llevas los pelos súper estropeados y súper feos además yo nunca nunca muy rara vez que me tallo la cabeza debajo del agua en el mar porque la sal y la sal la mezcla del agua salada con el sol es lo peor entonces me he comprado esto sale en un euro y pico he cogido este atenta he cogido este que también te hace he dicho que no me iba a probar más y verás me están entrando ganas de probarme este este lleva aquí un churro que esto yo le tengo a mis niñas cuando mi Adriana era bebé le ponía unos floripones y estaba guapísima la tía este si es más de tela este es tela tela de como de vestir y este es más tela de camiseta más fresquito y es que mira es que mira es que ya me estoy viendo alguna os parecerá un horror pero es que a mí esto me encanta tú imagínate con tu bikini fucsia y esto en la playa que sí que parece que te ha cagado aquí una paloma pero es que me gusta me encanta me encanta me encanta me encanta mucho y me he comprado de todos los colores de todos los estilos y de todas las formas ya he dicho yo que iba a salir todo el vídeo despeinado y ya me estoy viendo yo en todo el vídeo súper despeinado bueno me he pedido ese más todo esto con el descuento tengo dos códigos de descuento uno de la familia por el canal de blog y el otro por el canal de belleza los pondré los dos por aquí por pantalla cualquiera de los dos funciona me habéis escrito muchas también por comentarios no funciona no funciona mi madre yo siempre que lo pongo siempre que hago una compra y pongo mis códigos de descuento funcionan no caducan y no tienen mínimo de compra comprar una cosa de 3 euros te hacen el descuento mi madre compra mucho en Shein también y utiliza mis códigos de descuento para que le salga más barato y en alguna ocasión me ha dicho no funcionaba dice pero yo me he esperado y he esperado dos o tres horas que la página como que refresque es problema de la web de Shein no de mis códigos y si luego lo he puesto ya ha funcionado perfectamente o sea que no es culpa de mi código es culpa de que tenéis que esperar un ratito porque por lo que sea pues en ese momento no va pero esperáis media horilla 15 minutos y cuando le deis al código este no me digáis que no es africano este tiene todos los colores 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 por dentro es lo mismo de raso de tela y mirad que colores super super africano luego me he cogido estos más disimulados más de tela más como de tela de felpa que yo creo que son los que más me voy a poner desde luego porque esto es que en la foto no se apreciaban si eran de tela o eran de esta tela y yo me quería que eran de esta tela porque esta tela no me gusta tanto veis que es de raso como para dormir para la playa y todo pero no me gusta tanto este me parece también monísimo este lo que tiene es una moña aquí me parece también muy mono para lo que os estoy diciendo porque esto lo quiero para lo que os estoy diciendo y me pedí este también en tono café con leche que me parece monísimo este de aquí ¿veis? lo mismo ya no voy a probar más porque es que me despeino pero que lo estáis viendo en vez me he pedido varios en varios colores pues para todo el verano luego una cosa que estaba en bajada de precios en la web y aparte con el código se me quedó más barato todavía es este monedero o bolsito de mano con el color que se lleva esta temporada precioso y está hecho de trapillo o sea está hecho de trapillo con nudos de trapillo ahí veis la etiqueta de Shane y lo mismo se quedó creo que en 4 o 5 euros con su cremallera un bolso paná para el móvil no sé si el móvil caberá yo creo que sí si cabe porque además esto como que estira nada las llaves los dineros para irte al chiringuito a tomarte el cafelillo del verano y el móvil ya está me parece monísimo y yo lo digo lo quiero pues eso de bolsito como de mano de que quiero llevar 4 cosas y llevo esto y voy más mona que nada tiene el tamaño perfecto ni muy grande ni muy pequeño me gustó muchísimo de ahora de cara al verano más cosas que me he pedido de cara al verano esto que sale por aquí que esto suele ser talla única si pone alguna talla os lo digo pero si talla M mira antes lo digo talla M esto es un vestido vestido para la playa vamos para encima del bikini que hace todo como esta me parece súper sexy súper bonito que te viste pero a la vez vas desnuda y es largo largo es midi me parece precioso para encima del vestido del bañador perdón del bikini ahora me lo estaréis viendo por pantalla pero vamos la espalda mirad que espalda más bonita trae como este triángulo esta equis en la espalda y es todo igual así de tejido de este que con los bañadores los bikinis va súper sexy guapa inclusive si vas a tomarte un cafelillo una tapa vas con tus sandales así con un poquillo de tacón y tu bikini debajo y va rompiendo la playa rompiendo la playa luego aquí me aparece talla M un pantalón blanco que es un verano sin un pantalón blanco señores pantalón he dicho pantalón que he dicho si pantalón bermuda esto lo he pedido yo esto es de hombre esto es de que yo creo que esto se lo he pedido a mi mario un pantalón blanco no tengo ni idea pero es un pantalón blanco con roto yo creo que vamos mi talla no es esto es como como para mi mario a ver si pone algo en la bolsa ay madre pues no talla M nada más pone uy esto yo ni me acuerdo me voy a tener que meter en la web os pondré una foto por aquí porque esto creo yo que es de hombre creo que es de hombre vamos el corto y todo es de hombre pues nada por un pantalón parbombón blanco que me lo va a tirar a la cara porque a él blanco no le gusta no sé en qué momento he pedido un pantalón blanco para él que es lo primero que me dijo a mi pantalón blanco no lo vaya a pedir que no me gusta el color no lo sé no lo sé Elena en qué momento no lo sé bueno esto se lo he pedido para mi chiquitilla es talla 4 años señores mi niña tiene 2 años 2 años 2 años y medio va a hacer ahora en verano la talla 4 años coger lo más grande tú mira los centímetros no te guíes por la talla lo he querido coger manga larga y tela de neopreno mirad qué cosa más bonita de unicornio lo mismo para cuando va a estar el día en la playa y está a pleno 3 de la tarde cayendo lumbre y te quiere bañar y la va a tener un rato metida en el agua que no la chiquilla no se queme la espalda ni se queme los brazos ni se queme nada lo más protegida posible y esto era lo más protegido posible lleva aquí su cremallera trae esto para que no le haga daño en el cuello muy importante para los niños pequeños y su cremallerita hasta casi casi hasta abajo para que se le entre y le salga bien yo creo que vamos la talla 4 años perfecta mi hija está grande está grande y tiene su barrilla bueno me sale otra cosa blanca talla M ya no me acuerdo sinceramente no me acuerdo lo que pedí porque tengo ahí las bolsas para grabarlo ya como dos semanas y no me acuerdo lo que pedí ay que bueno es un mono muy mono es un mono muy mono mono blanco chica blanco pero lleva varias capas varias capas ahora mismo está arrugadito pero una tela muy fresquita muy gustosa y muy mona con varias ya os digo varias capas esto lo estaréis viendo mejor puesto pero tiene una pintaza increíble y cuando esto esté morena morena madre mía como tiene que sentar y como tiene que quedar el blanco madre mía lo estaréis viendo por pantalla os dejaré todos los links de la referencia aunque lo he comprado yo las buscaré en el pedido que hice en la factura y os las dejaré todas etiquetadas abajo y mis códigos de descuento los dos por si os queréis aprovechar y descontar cualquier cosa que descuento que hagan que bueno es esto no pone talla esto que es madre mía esto que es que es igual por arriba que por abajo vale aquí tiene el cuello pues es como una camiseta de punto que me parece monísima el tejido es muy agradable es como un poncho vale viene abierto rajado por todos lados en tono crema no es blanco es crema y es lo mismo es como para el bañador para que te lo pongas por encima pero esto no cubre mucho es crop es crop pero es ancho me lo estaréis viendo también por pantalla y viene abierto solamente con una punta agitada para el brazo pero luego viene rajado otra vez lo mismo esto también con una básica como la que yo ahora mismo blanca y con tu short vaquero y va estupendísima de la muerte super mona y esto para el verano todo lo que sea crochet sea ganchillo sea estilo así me encanta sandalia las sandalias del verano bueno estas me las pedí ya en negro en una colaboración que hice con ellos y me quedaron grandes he pedido esta vez la talla 38 que es la mía pero ponía como que venían pequeños y yo pedí una talla mala 39 y luego resultó que me quedaron grandes son estas sandalias de aquí que no pueden ser más espectaculares yo digo que son las sandalias del verano son bastante altas el tacón es cómodo porque es cuadrado y anchito la tela es de la de la marca de Cuco dentro de Shane tienen esta marca de zapatos Cuco y vienen en estas bolsas tan holográficas y esto el empeine es como de pareciera goma pero no no ensancha o sea no ensancha demasiado no es que luego te sientas tú el pie como súper suelto y de palito así me parecen las sandalias perfectas para el verano nude que te hace la pierna más larga más estilizada más delgadita más el tobillo más fino me parecen preciosas para cualquier vestidito para cualquier outfit de verano tú te metes esto y esto pega con todo si tú no quieres tener más en el armario tener nada más que esto para salir para arreglar esto te salva la vida de todo así que estas van a ser mi nueva sandalia de arreglar del verano Daisy o como se diga esto esto es otra marca que también está dentro de la página de Shane que me gusta mucho es más dicen como para jóvenes para adolescentes pero tienen cosas monísimas yo ni adolescentes ni nada me he pedido la talla L eso sí porque las cosas que me pido que mi talla normal es la M dentro de esta tienda que es de Easy o de esta marca a mí me vienen pequeñas es decir que las hacen como más para adolescentes entonces me tengo que pedir una talla más pero mirad que bermuda más súper fina pija bonita el tejido es brutal ahí podéis ver trae su bolsillo forrada completamente por detrás es como unos chinos me parece preciosa preciosa y es larguita o sea los shorts son larguitos porque tengo muchos pantalones cortos y me apetecía mucho tener bermuda en plan más larguita con una blusa blanca imaginaroslo una blusa blanquita blusa con las mangas remangadas así como tres cuartos tus pantalones así muy ejecutivos muy preciosos larguitos que no enseñan mucho y tu sandalia y complementos en oro y bolso dorado esto vas vas guapísima finísima preciosísima veraniega súper chulo a ver otra bolsa talla N ya no voy a decir lo que es ni lo que es porque no me acuerdo se parece que es color negro sí y creo que son otros shorts shorts del mismo estilo este no es de esta es talla M porque es del normal no es de la tienda Daisy tiene el botoncito negro tiene ojales por si te quieres meter una correa bolsillo imprescindible yo en pantalones mis manos en los bolsillos por detrás lleva sus pinzas para que realce el culete pero no lleva bolsillos ni lleva nada y que tiene de diferente este pantalón que es más largo de estos tengo yo cortos short muchos muchos altos detalles bajo el detalle pero cortos short y esto es bermuda estilo bermuda que te queda por encima de la rodilla me parece finísimo ya os digo con una chaqueta negra en plan traje de chaqueta pero de verano con un chaleco abierto encima con tus sandalias va finísima guapísima y esto viste un montón para las que trabajáis en oficina para las que tenéis un trabajo de esta así más arregladita a mí me encantaría tener un trabajo me encanta mi trabajo ¿no? pero trabajo desde casa me encantaría tener un trabajo de que todos los días te pusiese un look y fuese a la oficina y vas y vienes y tienes que ir arregladita me encantaría porque además es que tengo ropa para ir todos los días a la oficina y en mi casa pues me cuesta más me cuesta más trabajo arreglarme porque lo mismo estoy grabando un vídeo que estoy teniendo una lavadora en el patio que estoy haciendo la compra que luego me voy al gimnasio que me ¿me entendéis? entonces me cuesta más trabajo arreglarme desde por la mañana pero bueno todo se andará más cosas conjunto talla L también lo pedí de más talla que a lo mejor puede que me quede grande pero lo pedí más talla porque seguramente ponía que venía pequeño uy el tejido ya no me gusta nada nada de nada de nada ya os lo digo me he gastado yo el dinero eh nada no me gusta nada tejido como ahí lo podéis ver caluroso es que es como de invierno me está picando ya o sea no me gusta es por el tema es como de estándar pero de estándar caliente bueno el pantaloncillo es así corto bueno a lo mejor para el pueblo me viene bien es como pijama o conjunto mira no me disgusta tanto en realidad no me disgusta tanto porque para el pueblo gusta esta tela es pantaloncillo corto creo que he hecho bien pidiéndome la L porque lo veo lo veo de mi talla como si fuese una M lleva bolsillos verdaderos mira el pantalon que precioso es el tono de rosa es precioso y es la camiseta de tirantes con el pantalon esto sirve para sacar el perro para ir a comprar el pan a la tienda de la esquina para estar en tu casa cómoda para dormir sirve para todo es un comodín luego me he pedido este bikini que si me queda bien os lo enseñaré si no me queda bien se me sale media pechugamen pues no lo enseñaré vale este bikini de aquí me costó 6 euros con los descuentos y la historia la parte de la braguita bueno yo me pido siempre mucha talla por la parte de arriba por eso a mi me conviene comprar bikini cosas que se puedan comprar por separado pero en esta ocasión pues no se puede pero me lo he cogido que la braguita tenga que se pueda anudar más cortica y si me queda grande pues ya le diré a mi mamá a ver que apaño la hacemos pero mirad las braguitas que bonita es en que tono más rosa y repotente y la parte de arriba yo siempre me cojo la talla L por el tema del pecho porque si no sé que me quedan pequeños vienen con aro viene hormadito esto te hace un pecho súper precioso pero te tiene que quedar bien de copa entonces yo para que me quede bien tengo que ser talla L aunque de abajo sea M mirad lleva estos detalles de aquí que no es metal es un plastiquito como una aplique de plástico porque si es metal luego se oxida y queda muy feo bueno esto cuando es así si no estás morena y ya te realza pues estando morena perdona porque está sonando todo el rato al móvil esto tiene que quedar espectacular con un poco más de bronceado en tu piel me encanta me encanta me encanta me encanta ya os lo digo bueno más cosas que compraros random ya me quedan cosas por enseñaros pequeñitas random pero que son muy útiles muy económicas muy bien de precio de Shein esto diréis esto que es un esparadrapo pues no pone 100% poliéster talla única esto es el típico la típica pegatina de silicona que te sirve para recogerte el pecho pegártelo aquí no llevar nada en la espalda y que se te vea el pecho levantado pero que te puedas poner escotazos vestidos lo que tú quieras de parte de espalda y de parte delantera pero que no se te vean caídas ya os diré como va porque es la primera vez que yo voy a usar esto y si se despega si no se despega si luego te hace daño si se te queda ahí el pegamento que te lo tengas que quitar hasta con alcohol no lo sé porque no lo he utilizado nunca luego esto diréis esto que es este trozo de vídeo lo podríamos llamar secretos de belleza de mujer esto que es diréis esto que es pues estos son como unas compresas con este con este con esta medida diréis esto para qué pues esto lleva aquí su pegatina por aquí es la misma tela que una compresa así de algodoncito y tal esto le despega la pegatina ahí lo podéis ver y lleva su pegamento y para qué queremos esto para qué lo quiero yo para pegarlo en el interior de la gorra tú esto lo pegas en el interior de la gorra y cuando te cae justo la gorra aquí tú no manchas toda la gorra blanca que tengo gorra blanca gorra en tono lila pastel preciosa y no me las pongo por pena de que se manche entera de maquillaje y luego no echarla a lavarla porque se revientan en la lavadora entonces con esto ya no me pasa me puedo poner mis gorras tranquilamente que no las voy a manchar de maquillaje fantasía tiene el pack esto me ha costado ¿no? céntimo cinco no cinco ni de broma vamos esto tiene muchísimas mínimo diez uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete diez no me he equivocado lleva diez unidades ¿vale? y eso vale muy económico dejaré el enlace en la cajita y esto diréis ¿esto qué es? pues esto lo enseñé hace poco en el canal de blog en la disfrutaboz que venía de una marca de lo que sea me venían en la disfrutaboz pero yo ya las había comprado en Shein súper, hiper, mega económica y es lo mismo estilo con presa pero tú viene viene mogollón viene una bolsa industrial y diréis ¿esto para qué es? pues esto es para que la mancha de sudor en camisetas sobre todo grises que es donde se te puede ver más el sudor colores así que pues si sudas y se te ve el zurco ahí de sudor pues tú le pones esto pegado lo mismo tiene una pegatina ahí tiene la pegatina tú se lo pones esto en esta parte imaginaros que lleva una camiseta y esto en la otra tú por mucho que sude el sudor se te queda aquí no pasa la camiseta esto sirve evidentemente solamente para camisetas de manga corta que le puedas pegar esto por eso lleva esta parte más grande porque va aquí al cuerpo y esta más pequeña porque va a la parte de la manga pero me parece una pasada incluso camisetas que no quieres que se te haga el zurco este amarillo feo que se te estropende ahí pues esto es maravilla maravilloso maravilloso así que tenía también curiosidad por probarlas y las pedí esto me costó 3 euros estamos ya acabando que el vídeo se va a hacer y no estoy viendo los minutos y madre mía es que tenía muchas cosas por enseñaros perdonadme pero espero que os esté entreteniendo esto es una bolsita como de piel que no es piel evidentemente en rosa la tenía en más colores y el típico monedero de la abuela antes que hacía así o por lo menos yo se lo veía a mi abuela a ver si puedo que lleva dos cosas metálicas y las abre así pues yo lo quiero para meter cosas pequeñitas en el bolso y que no se me pierdan ya sea un pendrive ya sea algo pequeño que necesite llevar en el bolso un cable del cargador del móvil cosas pequeñitas las tarjetas de memoria del portátil cosas importantes pequeñitas que se te pierden en el bolso se te pierden en el día a día pues aquí no se te pierden magia pura así que encantada muy recomendable 3 euritos te hace tu función y genial y para terminar este haul un poquito de todo me he pedido esto que lo he visto hasta la saciedad la influencer y está en shame por nada y menos de dinero no sé si me ha costado un euro y pico o dos euros estaba en plateado y estaba en dorado es como un pañuelo pero ya he hecho el pañuelo es de adorno y esto queda precioso ahora de cara al verano para llevarlo así bueno ahora que ha pasado el corpus de granada la feria iba un montón la muchacha súper arreglada en plan es que adorna un montón mira llevo ahí el micro pero es que adorna un montón o sea tú lo llevas aquí no te abriga nada no te da calor pero adorna mucho imaginaros con un pantalón más arregladito lo llevan con su chaleco sus complementos en dorado y yo lo he cogido en dorado porque para mí las que me conocéis ya lo sabéis pero para mí el verano es blanco y dorado o sea no hay cosa que más me guste en el mundo que el blanco y el dorado para el verano en sandalias que por cierto ya tengo ahí unas cuantas nuevas en dorado me flipa entonces lo he cogido el complemento en dorado que no descarto meterme que por un euro y pico de euros cogérmelo en plata y cogérmelo en más colores aprovechando lo de los domingos que ponen los domingos los gastos de envío a cero euros pues te conviene coger pues cosas de estas que dicen un euro pero no voy a no voy a pagar cuatro euros de gastos de envío pues los domingos y también otro truco de Shein es cuando el mes coincide con el día es decir el 1 del 1 el 1 de enero el 2 de febrero el 2 del 2 el 3 de marzo el 3 del 3 ahora por ejemplo viene julio pues el 7 del 7 justo cuando es número y mes el mismo número pone los gastos de envío ese día totalmente gratuitos para que lo sepáis es un truco y viril que hay ahí porque los domingos ya no lo ponen a cero euros lo ponen a partir de 19 pero que sepáis también todas estas cosas las aviso por Instagram que si no me sigues te lo digo por aquí bueno y hasta que no me enrollo más porque este vídeo va a ser eterno espero que os haya gustado que os haya entretenido que hayáis pasado un rato agradable aquí conmigo que gracias por estar ahí un día más que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero mucho muchísimo un besazo enorme y chao chao